¿Listo? Mi nombre es Gabriel Rodríguez, esta es mi obra y bueno, trato un poco de viajar, al igual que este proyecto, trata de horizontes introspectivos, es un paisaje del alma, es un paisaje interior en el que puedes viajar a través de sus texturas, sus colores, sus volúmenes para construirte a ti mismo, para indagar en ti y visitar otras puertas, otros paisajes, otros soles y bueno, pues espero que esta obra sea una carta abierta para todos.